También hubo fútbol y del local y por ejemplo por la categoría AB se han enfrentado en campo de juego Unión San Martín Lascuénaga el local ante General Roca este partido entre primero y segundo del certamen de ascenso. Y General Roca volvió a derrotar a Unión San Martín Lascuénaga como en el inicio del torneo y también 1 a 0 aquella vez con un gol de Maximiliano Pérez en este caso con una anotación de Ángelo Flores el equipo de Roca logró una victoria por 1 a 0 y de esta manera sacó 5 puntos de ventaja sobre el cuadro Patricio es el único invicto del torneo de la B Roca y con solamente un gol en contra en el certamen también convertido cuando en el partido frente de Adema por argentinos de Adema, claro está y 9 tantos a favor. Logró ganar en el césped sintético de Usma donde Usma ganó hasta este juego los 3 partidos que había disputado en el certamen de la categoría B. Usma de esta manera dejó pasar la oportunidad de llegar al primer puesto en el torneo estaba 2 unidades antes de este juego, terminó siendo derrotado por Roca por 1 a 0 así que de esta manera el equipo dirigido por Hugo Puntano se mantiene en lo más alto en la tabla de posiciones y con 5 puntos de ventaja con un buen trabajo defensivo siempre se destaca Federico Cardoso, el golero y también los 3 de la última línea aunque reciben la colaboración por supuesto de los mediocampistas al momento de marcar esta victoria para Roca por 1 a 0 sobre Unión San Martín Azcuénaga hacemos un repaso de los resultados en la categoría B después de los encuentros disputados el último día sábado por la octava fecha primera de las revanchas la victoria de Roca 1 a 0 ante Usma Radatiri que goleó al Deportivo Portugués por 7 a 1 La Prida venció a Palazzo, le ganó 3 a 1 y Diadema logró una victoria frente a Ciudadela por 2 a 1 La tabla de posiciones ha quedado de la siguiente manera en el torneo, General Roca en el primer lugar con 20 puntos Unión San Martín Azcuénaga segundo con 15 Radatiri que va a ser rival de Roca en la próxima fecha tiene 12 junto con La Prida Próspero, Palazzo 11, Diadema 8 puntos Deportivo Portugués 6 y Ciudadela cerrando la tabla con 4 unidades La Liga Nacional de Básquetbol ha tenido los últimos juegos en la fase nacional Ya están los clasificados a la instancia de cuartos de final a semifinales los equipos que van a estar jugando por la permanencia y hacemos un repaso de cómo ha quedado la Liga tanto en el norte como en el sur y con estas placas en el sur, los que van a disputar cuartos de final Bahía Básquet que terminó en el puesto número 3 ante Argentino de Junín, que fue el sexto San Lorenzo, el cuarto 40 obras, series al mejor de 5 partidos de aquí sale el rival de Gimnasia ojalá que sea San Lorenzo a semifinales, directamente Gimnasia y Peñarol ¿Qué le pasa señor? Gimnasia y Peñarol y por la permanencia Lanús los cuervos que andan por allí picoteando Lanús décimo, ¿no? Gimnasia y Peñarol primero y segundo directamente van a semifinales y por el lado del norte los partidos de cuartos de final Kimsa que clasificó en el tercer puesto va a jugar ante Regatas Corrientes Regatas que venció en el clásico ayer a San Martín quinto triunfo en hilera para el cuadro dirigido por Nicolás Casalanguida y se vio favorecido por la victoria de Libertad sobre Estudiantes de Concordia que se quedó afuera de cuartos de final por ese traspié y Regatas Corrientes que siguió el final del partido a través de radio a través de la televisión se metió en los cuartos de final Libertad va a ser el rival que finalizó en el cuarto puesto de San Martín de Corrientes que terminó quinto a semifinales clasificados Olímpico y la Unión de Formosa la Unión de Formosa con una muy buena segunda etapa del torneo y buen presente para el cuadro formoseño y por la permanencia va a estar jugando Juventud Cionista Antelanus con ventaja deportiva para el equipo Granate más o menos el día 20 volverá la competencia gimnasia esta semana se viene el Juego de las Estrellas que va a ser mañana con jugadores del verde que van a estar allí el caso de Nicolás de los Santos de Federico Aguerre de Samuel Clancy de Leonel Shatman que van a estar presentes en el estadio de gimnasia Grima de la Plata jugando el Juego de las Estrellas esto ha sido lo último 21 horas y ha llegado mi despedida al menos el Juego de la Plata de la Plata de la Plata de la Plata que van a estar presentes